Gracias por recibirnos, hoy tenemos la presencia de la DAS también, que gracias a Dios nos ha venido a acompañar y para que esto, la entrega del equipo de contención personal sea viable lo más pronto posible. Muy agradecido como ustedes, muy agradecido a los ingenieros azucareros que están representando de sí a los 14 ingenieros, quienes son quienes hacen posible esta entrega de 917 kit a lo largo de la Costa Sur, ya que son 5 departamentos que necesitamos atendiendo. Muy buenos días, tantísimo gusto, pues gracias a Dios estamos ahorita cumpliendo con la entrega de 917 kit a todo lo largo de lo que es la Costa Sur, ya que estamos atendiendo los departamentos que inician desde Champerico-Retaluleu hasta lo que es Moyuta-Jutiapa. Entonces son 917 kit entregados a lo que son salubristas, estos son los beneficiarios directos, ya que si nos ponemos a pensar a cuántos se benefician en total, ¿verdad? Y pues gracias a Dios esto por todo el aporte que hacen los ingenieros azucareros, ya que son ellos quienes hacen posible estas entregas, ya que son ellos quienes ponen su granito de azucar para que esto logre llevarse a cabo. En cada uno de los puestos de salud, centro de convergencias, acá en el CAIMI y todas las donde tenemos incidencia como ingenieros azucareros. Buenos días medios de comunicación y público en general, gracias por estar acá, ¿verdad? El día de hoy estamos recibiendo de parte de Fundazúcar, equipo de protección personal e insumos para combatir lo que es el COVID-19. Estamos recibiendo la octava entrega donde están siendo beneficiados los puestos de salud de Casas Viejas, el centro de convergencia de Placetas, el puesto de salud de Cerritos y La Bomba y el centro de convergencia de La Faja y también el centro de convergencia de Oliveros. El equipo de protección personal consiste en mascarillas, patas quirúrgicas y guantes, ¿verdad? También estamos recibiendo insumos, lo que es alcohol en gel. Y también estamos recibiendo unas toallitas, ¿verdad? Y estamos agradecidos con Fundazúcar que nos está apoyando para combatir lo que es el COVID-19.